Vida de la Ciseta Es que hay rápidos, ¿eh? Sí, hoy vamos a bajarle Los rápidos... ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Mira, mira! 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 ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! No me llamo, no me llamo Me llamo la p*** Me sabe que me hacía una cosa Aquí está más Por aquí Por aquí Por aquí Me desbaras un poco Me desbaras un poco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!